Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua, su esposo Martín Arguello Leiva y su hijo Bernardo Arguello Celeberti han sido señalados por la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega de participar en una supuesta conspiración antipatria y están involucrados en actividades relacionadas con financiamiento al terrorismo. A través de un comunicado, la institución policial se refirió a la familia Arguello Celeberti con una serie de descalificativos y sin presentar pruebas. En la nota de prensa, la policía se refiere a los tres ciudadanos como apátridas, insinuando una posible revocación de la nacionalidad nicaragüense. Sin embargo, hasta ahora, solo Karen Celeberti ha sido desterrada de facto, cuando las autoridades de migración le impidieron ingresar al país el 23 de diciembre, después de participar en eventos relacionados con el certamen de Miss Universo, que fue ganado por la nicaragüense Seinis Palacios. Hasta el momento se desconoce el paradero de Martín Arguello Leiva y de su hijo Bernardo Arguello Celeberti, luego que fueron detenidos el 28 de noviembre y después, supuestamente, trasladados por agentes policiales a su casa. El exreo y desterrado político Félix Maradiaga se solidarizó con la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, su esposo y su hijo, acusados recientemente por la justicia de Daniel Ortega por conspiración y tracción a la patria. El dirigente opositor afirmó que el éxito de la Miss Universo, Seinis Palacios, debería ser motivo de orgullo nacional y no un pertexto para la persecución política. La acusación contra Celeberti se da dos semanas después de que Palacios fue elegida como Miss Universo 2023 y que la población nicaragüense lo celebrara masivamente en las calles. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, exhortó durante su homilía del domingo 3 de diciembre desde la Iglesia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, a no vivir en la indiferencia, la incensatez o la mediocridad. En ocasión, al tiempo de Adviento, el prelado afirmó que Dios no quiere que las personas se dejen dominar por el pesimismo, el miedo o la desilusión. Aludiendo a la situación que viven diferentes países dominados por regímenes autoritarios, el obispo aconsejó a los felireses a vivir atentos para no ser engañados por las mentiras de los poderosos. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, no ha podido colocar en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, a Valdanjensky, ni a sus otras dos candidatas propuestas a los cancilleres miembros de ese organismo regional. Según información del medio de comunicación confidencial, la situación se debe a que los cancilleres del SICA todavía reconocen a Werner Vargas como secretario general, pues la ficha del orteguismo presentó su renuncia ante el mandatario nicaragüense el pasado 16 de noviembre, y no ante los presidentes de Centroamérica que lo eligieron. La aerolínea Aruba Airlines, de capital venezolano, se sumó a la reciente ola de cancelaciones de vuelos charters entre Cuba y Nicaragua, luego de las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que buscan disminuir el flujo miratorio irregular de cubanos. De acuerdo con el periodista de Telemundo, Alexis Buentes, las agencias de viaje que comercializaban vuelos en la ruta operada por Aruba Airlines detuvieron las ventas, asegurando que solo vuelerán aquellas personas que ya habían comprado boletos. La compañía era la única, junto a Conviaza, que mantenían vuelos entre ambos países, luego de que otras aerolíneas, como Air Century, cancelaran sus rutas. Este fue el reporte de las noticias más importantes de la Mesa Redonda, correspondiente a este lunes 4 de diciembre de 2023. Hasta la próxima. ¡Gracias!